Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús Hermanas y hermanos, el evangelista San Lucas en el capítulo 7 en sus versículos 11 al 17 nos encontramos con un episodio muy especial Jesús va caminando y se encuentra en el territorio de Naín una mujer que lleva a su hijo para enterrar entonces este episodio es muy especial porque nos muestra como Jesús se compadece de nuestros sufrimientos tengamos en cuenta, era viuda, era una mujer del territorio de Naín Naín era una aldea del sur de Galilea Naín significa belleza, tal vez era un lugar bonito, especial, pero un lugar pobre entonces se le unen muchas tragedias a esta mujer el ser viuda en vivir en un territorio pobre y ahora se le va a su hijo entonces ya son varias tragedias veamos en este episodio tan especial en donde la mujer era desvalorada sin tener en cuenta para nada es el episodio donde Jesús acude a ella en los versículos anteriores de este capítulo también de San Lucas aparece que el centurión pide que le sane al empleado o al siervo él tiene que buscar al Señor para pedirle en esta ocasión no se busca a nadie es Jesús quien busca a la viuda de Naín para concederle por supuesto el consuelo y el valor para seguir adelante en su lucha Jesús por tanto actúa con prontitud y le dice a la mujer no llores entonces Jesús se preocupa también por nuestros sufrimientos, por nuestras angustias veamos hermanas y hermanos que el sufrimiento es inevitable el sufrimiento es una experiencia muy amarga para nosotros Dios no nos prometió a nosotros una vida de felicidad sin sufrimiento y de hecho vemos también, encontramos muchas personas que a pesar de padecer sufrimientos son felices, viven la felicidad interior es algo muy especial, algo pues muy poco usual para nosotros saber que encontramos personas que a pesar de tanto sufrimiento son felices, viven la paz interior en el momento del dolor Jesús acude y el Señor consuela por eso dice el pueblo Dios ha venido a visitar a su pueblo y hay otras versiones que dice Dios ha venido a consolar a su pueblo ¿qué es el consuelo de Dios? vamos a escucharlo con estos testimonios Hola, soy Adriana Teo sentí el consuelo de un Dios en un momento muy duro como fruto de la violencia, perdí a mi esposo y a mis dos hijos además, una hija por situación del trauma de esta tragedia entró en un estrés que terminó en un centro psiquiátrico ahora solo vivo con ella pero pese a la tragedia, Dios no me ha desamparado me ha hecho cada vez más fuerte y no me ha faltado el pan el amor de Dios me ayudó a perdonar a mis agresores y ahora vivo en una paz tan admirable que siento que la tragedia me hizo cambiar mi forma de ser pues antes era muy dura y difícil antes no sentía paz en una celebración eucarística ahora siento un gozo único nadie entiende como después de una experiencia tan amarga haya tanta paz solo se logra cuando uno se deja consolar por él Dios los bendiga muy bien, están estos testimonios y muchos más son testimonios que uno queda aterrado como una persona cuando ha tenido experiencias tan fuertes tan duras en esos momentos en donde siente la presencia de Dios donde siente la compañía de Dios en donde sienten la ternura de Dios que les fortalece y les da valor para seguir adelante dice por tanto la primera carta de San Pedro en el capítulo 5 versículo 10 y después que hayan sufrido un poco de tiempo Dios los restablecerá y fortalecerá los hará fuertes e inconmovibles entonces dentro del sufrimiento que es inevitable en esta vida Dios aparece fortaleciendo el corazón de la persona que sufre pero cuando se deja apoyar por Dios hay personajes que aceptan el sufrimiento y lo toman como una prueba de vida pero debe ser muy duro también vivir en el sufrimiento sin Dios y a pesar de que tomen el sufrimiento como un escalón más para subir para llegar al éxito pues sufrir sin Dios es complicado el mismo personaje Federico Nietzsche hablaba con respecto al sufrimiento como un modo de llegar a la felicidad sin enfrentar el dolor nadie consigue nada decía Federico Nietzsche para obtener las cosas que valen la pena hay que sufrir la felicidad no se consigue escapando de los problemas sino trabajándolos para ponerlos a su favor y así como este personaje hay muchos más que encontramos nosotros en la historia sobre todo los existencialistas que toman el sufrimiento como algo bien pues es parte de nosotros y bienvenido pero sí pienso que sufrir sin Dios debe ser bastante difícil bastante complicado o también otros personajes existencialistas que llegan a pensar que el sufrimiento era parte de ese Dios que manda al hombre al castigo que manda al hombre a sufrir que el hombre es un ser arrojado aquí al mundo para sufrir pero no observemos por medio de este pasaje de la viuda de Naim que Dios busca acude al que sufre para darle fortaleza para darle valor para seguir adelante por esto hermanas y hermanos no podemos nosotros decir que nos libre los sufrimientos porque algún día tendremos que padecer momentos difíciles pero por lo menos en aquellos instantes en que nos llegan los momentos difíciles acudamos a Dios dejémonos consolar por él él mismo lo dijo vengan a mí los que estén cansados y agobiados que yo les aliviaré dejémonos consolar por él así como aquel chiquitín que va corriendo y se cae y se ve las heridas ¿a dónde acude? a la mamá para que le consuele así tenemos que ser nosotros acudir a nuestro Dios para que nos sane la herida para que nos consuele para que nos abrace para que nos dé valor y seguir adelante nuestra lucha diaria así que hermanas y hermanos es el momento de acudir a él tanto en la alegría como en la tristeza tanto en la prosperidad como en la adversidad busquémoslo a Dios y sintamos su consuelo amoroso y así nos apegaremos mucho más a Dios porque él nos ama con el consuelo y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre el Señor los siga bendiciendo Reflexión del Evangelio